¡Qué bueno que ya estás aquí, mi amor! Ay, a mí también me da mucho gusto regresar, mamá. Extrañaba mucho México. Nunca lo debí dejar. Pero valió la pena. Mira nada más. Regresas de Francia convertido en todo. Un licenciado en finanzas. Bueno, eso fue la única ventaja, ¿eh? Aunque también pude estudiar en México. Solo espero que no quieras que también estudie una maestría fuera del país. No, no, por supuesto que no. Ya estás listo para hacerte cargo del corporativo que te dejó tu padre. Ay, ay, qué... El consejo directivo está muy interesado en que el corporativo siga creciendo como hasta ahora. Buenos días. Soy Lucero Pérez y vengo a la junta del consejo. ¿Lucero? ¿Sí? Soy Daniel. Daniel Linares. Daniel, qué gusto verte. Qué gran sorpresa. No sabes cómo me he acordado de ti. Y yo de ti. Tengo muy buenos recuerdos de cuando éramos niños. Debemos comer juntos. Tenemos tanto que platicar. Claro. Mi mamá nunca dejó que regresara. Lo importante es que ya estás aquí. Y por lo que me dices, ya no te vas a ir. Ay, no, ya no podría estar lejos de mi país. Y ahora con lo del corporativo, mi mamá no dejará que me vaya. Fue triste que te fuera sin que nos despidiéramos. Nunca entendí la actitud de mi mamá y por qué las culpaba de la muerte de mi papá. Yo tampoco lo entendí. Si mi mamá y yo quisimos mucho a don Gustavo. Solo tenemos gratitud y cariño hacia él. Sí, eso lo sé. Y por eso nunca me dejé enganchar con lo que me dice mi mamá. Y no sabes el gusto que me da que nos hayamos vuelto a ver. Pues a mí más. Nunca olvidaré que atrapabas Catarinas para mí. Bueno, ya no te atraparé, Catarinas. Pero sí, podemos ser una buena mancuerna en el corporativo. Y también recuperar el tiempo perdido. Porque no solo nos podemos ver en el trabajo, pero también podemos salir y disfrutar que ya estamos juntos. ¿Pasa algo? Sí, de hecho, sí. Es que... Ay, ya no puedo más. Tienes que saber que estoy enamorado de ti, que te amo con todo mi corazón. ¿Daniel? Tal vez has ido muy rápido, pero es que es algo que no puedo evitar. No, no has ido rápido, Daniel. Porque yo también te amo. Pero comprendí que nuestro cariño no se acabó con el tiempo. Solo se quedó dormido y... Ahora que nos volvemos a ver, despertó con gran intensidad. Sí, sí, Lucía. Así es nuestro amor. Un amor que ha sobrevivido a pesar del tiempo y la distancia. Mamá, aquí estás. Ay, soy tan feliz, mamá. Ven acá. Ven acá. No, espérame, ¿cómo vas a tirar? Y bueno, ¿se puede saber por qué estás tan contento? Ay, bueno, contento es poco. Soy inmensamente feliz porque ya tengo novia. ¿Tan pronto? Sí. Se trata de alguien que conocía antes de irme. Y ahora que nos reencontramos, pues, no pudimos negar el amor. Ay, ¿y puedo saber de quién se trata? De Lucero, la hija de Cleotilde. ¿De ella? Sí. Pues, de una vez te digo que te olvidas de esa mujer. No puede haber nada entre ustedes dos. Ay, mamá. ¿No crees que ya es tiempo que dejes viejos rencores? O sea... No es tan fácil como crees. ¿No te has puesto a pensar por qué tu padre heredó a esa mujer y a su hija? Bueno, porque mi papá era una muy buena persona. No te dije nada antes porque no quería manchar el recuerdo de tu papá. Pero Cleotilde era su amante. Y su hija, esa bastarda, también es hija de tu padre. ¿De qué te enteraste? De que tú y yo... Ah, Lucero, tú y yo somos medios hermanos. Bueno, no puede ser posible. Yo tampoco lo podía creer, pero mi mamá me lo aseguró y no tiene por qué mentirme. Perdona que te contradiga, Daniel, pero tu mamá está equivocada. Mi hija y tú no están unidos por ningún lazo de sangre. Sí, pero mi mamá me dijo que... Tu mamá siempre ha creído cosas que no son. Por eso nos corrió de su casa. Pero yo te aseguro que jamás tuve nada que ver con tu padre. Pero lo que me dijo mi mamá tiene lógica. O sea, por eso estuvieron en el testamento de mi papá. Porque él tenía una responsabilidad con ustedes. Tu padre tenía muchas razones para heredarnos. Pero si quieres, no tienes que confiar en mí. Basta con que vayan y se hagan una prueba de ADN. Sí. Así te vas a dar cuenta que Lucero no es tu media hermana. Hagámosla en este momento. No puedo vivir con esta angustia. Yo tampoco puedo más. Vamos ahora mismo. Ok. Pero yo le aseguro que jamás le falta el respeto a usted. Ni mucho menos a don Gustavo. ¿Y entonces por qué heredó a tu hija? ¿Por qué te dejó la casa de la Narvarte que tanto significaba para mí? Sí, sencillamente porque don Gustavo era un hombre muy bueno. Y fue su manera de corresponder a toda la atención que yo le daba. Atención que usted le dejó de poner. ¿De qué hablas? De que don Gustavo tenía la necesidad de sentirse apreciado. De saber que realmente le importaba a alguien. Pero en cambio, usted le cerró la puerta de su habitación. Pero no por eso tenía que refugiarse en ti y volverte su confidente. Solo espero que don Gustavo me perdone por revelarle un secreto que yo le juré a él jamás revelar. Yo era la única que sabía que él estaba gravemente enfermo. Solo en mí pudo confiar para decirme que estaba condenado a muerte. ¿Sí me entiende? Estoy condenado a muerte. ¿Cómo dice? Mi corazón está muy enfermo. La única forma de que me pueda salvar es un trasplante y no hay donadores. Señora, es que no se puede dar por vencido. Algo se tiene que poder hacer, ¿no? Ya vi muchas opciones con mi doctor y no hay nada que hacer. Por eso te pido que ni mi hijo ni Esther se entere nunca. No quiero que sufran por mí. Se lo juro, señor. Y también le juro que yo voy a estar a su lado apoyándolo en todo. ¿Sabes qué me levantaría el ánimo? Que me haría muy feliz. Sí, señor, dígamelo. Yo haré lo que sea. Tus tlacoyos con opalitos. Nadie los hace mejor que tú. Se los voy a hacer diario. Diario tendrá los tlacoyos que usted quiera. Yo diario voy a estar en la cocina para que me hagas feliz. ¿Tlacoyos? Sí. Aunque en sí no eran los tlacoyos. Era la atención y el cariño que yo le ponía. Pero me hubiera dicho la verdad. Señora, ya no tiene caso que se haga preguntas que ya no van a tener respuesta. Solo tenga presente que la única intención que yo tenía para don Gustavo era hacerle menos pesada la carga de esa dura verdad de que estaba condenada a muerte. Ay, no puedo creer que haya sido tan cruel con él. Nunca supe ser una buena esposa. Mírenlas, doña Esther. Son tan solo dos jóvenes que se aman y se adoran desde que eran niños. Les suplico, por favor, que permita su amor. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en larosadeguadalupe.mx de la Rosa de Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!